Pues ahora estoy con mi querido amigo Eric del Duende, igual viejo conocido del programa, los hemos visto en varias ocasiones. Seguro. Pues ¿cómo va la amiga? ¿Cómo la ves? Pues muy bien Miguel, muchas gracias. La verdad es que muy contentos. Estamos teniendo mucha gente, la gente está encantada, está visitando, conociendo juegos. Muy padre la verdad. Sí, o sea, ayer por ejemplo, que estuve dando vueltas aquí, ya lo estábamos platicando, no hubo momento en que me podía acercar todo el tiempo, y yo dije, qué chico, la verdad, qué padre que esté tanta gente aquí acercándose y viendo todo este rollo, ¿no? Sí, la verdad es tan increíble, o sea, que tanta gente se esté acercando al medio, que tanta gente esté entrando a este círculo y a esta onda de los juegos, hay mucha gente conociendo juegos nuevos, preguntando, informándose, y simplemente la cantidad de gente que ha venido, que ha sido mucha, mucha, refleja que en México realmente la gente está jugando, se está metiendo a esta onda. Se está metiendo y creo que cada vez más. O sea, es lo que platicaba con Lorena, que es la copicadora, escucharon la entrevista que hice, y se está acercando más la gente, ¿no? Y desde el hecho de que ya ves el cartán en el supermercado, es un punto de entrada, pero que como vimos ayer, pues ya hay muchos aquí. ¿Qué es lo que más están preguntando, lo que más están llevando? Pues bueno, mira, aquí lo que es el sello de la tienda, y la gente que nos conoce ya lo sabe, son los juegos en español. Nos esforzamos mucho por tenerles las mejores novedades de juegos en español, sobre todo. Sabemos que es muy importante para la gente poder llevarse a casa algo en su propio idioma, que puedan jugar con la familia, con sus amigos, y entonces en nuestro caso en particular, pues muchas novedades que tenemos, pero sobre todo eso, el material en español, la gente está con todo. Entonces, está dejando mucho gusto. Oye, no, pues qué chido. La verdad, hay muchas felicidades, como siempre. Sabes que el Wesley fue mi segunda casa durante muchos años, y pues deseo que siga alguien de lo mejor de América. Pues muchas gracias, Miguel. Gracias. Encantado, bienvenido. Me gusta, saludos. Y ahí nos estamos viendo. Claro que sí, señores, muchas gracias. Gracias.